mis chiquitas y chiquitos preciosos bienvenidos al canal ya saben que siempre los invito a suscribirse y darle a la campanita ya que todos los días subimos vídeos sin más que decirles comencemos y comencemos con deco y domilipa ya que él la estuvo molestando con su barbijo sin embargo luego ella tuiteó y borró mi corazón aguanta sólo cuando quiere what the fuck pero yo honestamente no creo que sea nada relacionado con 4 millones de vistas en youtube sin embargo algo que llamó la atención es que estuvo subiendo en una historia una foto con una chica y todos quieren saber quién es esa chica y luego dijo déjenla y sacar todo de contexto yo estoy en españa trabajando y disfrutando de la vida con mis amigos el amor permanece y bueno muchos estaban dudando si había terminado o no su relación con ayam fer así que luego le preguntaron a su amigo en un tiktok le dijeron porfa dinos si el max y la fer terminaron a lo que les dijo lo que se ve no se pregunta y déjenme de wear a mí sin embargo max ha estado siendo muy atacado por la chica con la que se lo vio ya que muchos dicen que tiraba hate al army e incluso no sólo le está llegando hate a ella sino ahora a él también por estar con ella uy qué complicada situación y bueno ahora vámonos con su ex novia ayam ferb que estuvo tuiteando estaba hablando conmigo misma y me pendeja y sigo pero más centrada en realidad siempre intento dar lo mejor de mí respecto a redes y en mi vida personal me esfuerzo todos los días para crecer y mejorar como persona debería de poder dar más de mí pero mis pensamientos y problemas personales me consumen es tan difícil lidiar con millones de personas qué triste pero luego esa tristeza de sap sin embargo en un tiktok que subió césar pantoja le dijo te quiero amor a lo que ella le dio un corazón y le dijo te quiero bebé de igual manera en un tiktok que él subió caro le dijo cero quién es el amor de tu vida a lo que le dijo carol castro e incluso a él se lo vio con el hijito perruno que tienen y bueno ahora vámonos con ignacio antonio que todos dicen que fue la engañada de que vlix e incluso en esta historia muchos dicen que la vieron muy triste y hasta su papá le dijo te amo mi niña busca el amor y la felicidad que dios guiará tu camino y tu padre si él lo permite te acompañará mi princesa mi mono te amo mi niña y es que muchos dicen que ignacia ha estado triste por todo lo que está pasando con que vlix y bueno ella no es la única afectada también son las chicas que fueron involucradas y ellas estuvieron haciendo un live aclarando la situación diciendo que ellas no estuvieron con que no estuvo mucho tiempo tampoco en la fiesta como para decir ajá fue súper rápido a no que no le fue infiel en mi fiesta por lo menos yo no vi nada que les comentó les comentó que estaba con nacho todo el mundo sabe que está con nacho todo todo el mundo o sea es algo que no es secreto para nadie lo que se puede decir es porque porque quieren ver también como a esa persona como un santo a lo que su mamá le dijo hijo pongo a tus enemigos bajo la justicia de dios te amo y te bendigo ojalá ya no seas tan confiado en gente que no vale la pena al parecer la mamá de kevlex está muy triste por la situación y bueno ahora vámonos con brianda que una vez más nos estuvo mostrando fotos junto al que dicen que es su nuevo novio honestamente espero que sean muy felices y bueno hasta ahí concluyó el vídeo de hoy espero que te haya gustado ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en tiktok y antes de despedirme mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el vídeo de hoy son y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.